El día de hoy la alcaldía distrital pues está socializando, ya estamos en el Hospital Regional del Magdalena Medio, uno de los puntos certificados por el departamento como punto de vacunación COVID, al igual que el punto del Centro de Salud del Danube, el cual también tiene habilitación extramural, y el de la Clínica Magdalena y el de la Policlínica Ecopetrol. Hoy iniciamos con tres puntos de vacunación, esperamos al terminalizar la jornada de hoy haber aplicado 202 dosis. Bueno, hoy estamos muy contentos, es un día histórico para la ciudad de Barranca Bermeja, para el Magdalena Medio, son 39 vacunas Sinovac, 39 dosis que se han aplicado a nuestro personal, personal que ha estado de frente en la pandemia, que han sufrido este horror de esta enfermedad, pero que considero que es una luz de esperanza, una luz de vida para, no solamente para ellos, sino para las familias. Y esta confianza nos debe generar, fortalecernos como economía, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo. Bueno, el paso a seguir, una vez se vacunan son 30 minutos de monitoreo, nosotros estamos observando si existe algún tipo de reacción alérgica. Gracias a Dios las personas que se han vacunado hoy no han generado ningún tipo de alergia, ha habido buen recibimiento por parte de sus organismos a esta vacuna, así que el área que ustedes han podido observar es un área adecuada, un área cómoda, de confort también, aparte de los equipos de tecnología, aparte del personal que está capacitado, también es el confort que se tiene para, porque no son solamente nuestro personal, son usuarios de las EPS y de toda la población en general.